En mi día nos vamos al Estado de México, en donde la delincuencia ya llegó al descaro total. Un video de una cámara de seguridad en el municipio de Nicolás Romero muestra cuando dos ratas extorsionadoras llegan a una vivienda y pegan una cartulina y de manera inmediata comienzan a balear la fachada. En el audio se logra escuchar que amenazan los habitantes para que apaguen al día siguiente o si no irán en contra de ellos. Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado al respecto. La delincuencia hace lo que se le da a su regalada y fregada gana y mientras tanto las autoridades bien gracias.